Si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo habías sentido Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Ven, que aquí estaré Si te sientes aburrida Está un poco deprimida Si te sientes que le erraste Cuando ayer tú te marchaste Si quieres volver conmigo Pero solo como amigos Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque serás vos amantes Si vuelves amantes Por el año que me hiciste al marcharte Si te diste cuenta que es tarde Ahora venir a buscarte Ahora venir a buscarte Yo te ofrezco los pecados Los pecados de mi carne Recordar viejos momentos Recordar viejos momentos Cuando había sentimientos Pero ven, que aquí estaré Pero seremos amantes Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Con eso ya tendrás que conformarte Que vuelves amantes Y vuelves amantes Que vuelves amantes Pero seremos amantes Que la miseria me llante ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sí me atrapó un poco, o sea, sí me gustó, sí me pareció que valía la pena, pero, pero, este, ya, ya metiéndome, digamos, o sea, ya empezando a sacarla, ya checando y todo, igual que con la otra, con la de Cuéntale, también me pasó eso, como quien dice, ya, ya que uno se pone a checarla, ahora sí que con lupa, se podría decir, con una lupa auditiva, podríamos decir, ya como que capta cosas, o sea, variaciones que no había captado uno, ¿no? Como quien dice que, que uno, este, le, le, le escucha uno más riqueza armónica, digamos, que lo que uno había escuchado, o sea, como que uno dice, no, pues, aunque es quizá una canción medio simple, podríamos decir, este, bueno, no sé, ya sé, ya sé, que siempre me expongo a que la gente critique, ¿no? Que diga, ay, sí, ay, sí, muy simple, entonces, ¿y tú qué, no? Tus canciones, ¿qué? Bueno, chequen mis canciones, chequen mis canciones para que vean que tienen cierta complejidad, o sea, que tampoco son simples, simples, algunas sí, algunas sí fueron hechas de un tirón, pero es que eso pasa cuando uno tiene lo que le llaman inspiración, o sea, de repente a uno se le ocurre, así como si le dijeran, órale, como si desde el mundo espiritual le dijeran, órale, escríbela, escríbela, porque te la vamos a dictar, y órale, pum, 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 rápido uno le escribe, de principio a fin, porque si uno se distrae de que, espérate, ya llegó la basura, hay que tirarlo, hay que atender a no sé quién, que ya llegó alguien a preguntar, lo que sea, ya regresa uno y ya, ¿no? Así como si el espíritu que se le estaba dictando a uno, le dijera, no, ya, perdiste la oportunidad, o sea, te dicté lo que te dicté, y hasta ahí llegaste, porque ya no te voy a dictar lo demás, porque ya me fui, ya ni modo, entonces, bueno, a mí me ha pasado así, de hecho me ha pasado, entre domido y despierto, me llegó a pasar una canción que precisamente después, 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 un señor, así como si estuviera escrito, que con esa canción, que por esa canción, me iban a llamar para decirme que querían editar mis canciones, o sea, una editorial musical, o como se le llame, editora musical, aquí en México, me pasó eso, que gracias a esa canción, que entre domido y despierto, digamos, bueno, así como que entre sueños, empecé a escuchar, y me empecé a imaginar, y la empecé a componer, y entonces, o sea, ahora sí que antes de despertar totalmente, cuando estaba quizá 80% despierto, la empecé a escribir, rápido la escribí, y me salió bien padre, bueno, a mí me gustó, me gusta, pero bueno, el caso es que así me ha pasado, o sea, o sea, que yo en realidad nunca, por eso no me atribuyo yo en realidad la autoría de mis canciones, porque digo, no, o sea, yo no las hago, a mí me las dictan, ¿Quién me las dictan? No sé, pero, más o menos, ahora sí que más bien, que yo no sería tan buen, este, tan buen intérprete de lo que me dictan, o sea, como quien dice que yo, a duras penas, medio lo escribo, y medio lo checo, y medio más o menos, bueno, bueno, pero digo, no tenemos que desviarnos, esta canción, está, más o menos bien hecha, pero, lo poco que, que pensé que era pertinente cambiarle, se lo cambié, y fácilmente ustedes, o sea, si ustedes conocen la canción, van a saber exactamente que le cambié, armónicamente, y, o sea, que le agregue pisadas, y que le cambié también en la letra, para que rimara, porque de plano no rimaba en algunos pedacitos, y modos, ahora sí que, discúltenme, pero, tuve que, corregir al buen Leo Mattioli, o sea, me sigue cayendo bien, aunque, a veces hacía las, las canciones, yo creo, de un tirón, y no le salían bien, bien rimaditas, y de todas maneras las lanzaba, pero, pues, bueno, sin modo, bueno, hasta pronto. ¡Gracias!